Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos justamente hoy, día 15 de agosto, en el meridiano del mes más caluroso del año. Y aquí, como estamos en Marbella, quería presentaros dos nuevos bolsitos que nos acaban de llegar de Chanel, que a todas nos gustan muchísimo. Os voy a comentar, este tiene la típica cadena de tela, y luego su interior, con una cremallerita, un bolsillo, aquí podéis encontrar todo también puesto con la camellia de Chanel, con su tarjetita de identificación. Este es específicamente del año 2003-2005, y lo bueno que tiene es que es muy ligero, mirad qué bonito. Y también os vengo a presentar el otro, todo así como ambiente muy veraniego, que es de lo que se trata, aquí con la típica camellia. Y este es del año 2005-2006, mirad qué chulada, como tiene aquí un monederito para meter las cositas, el móvil por ejemplo, que es lo que nosotras las chicas llevamos más, el interior. Y me lo voy a colgar un poquito para que lo veáis como queda, me parece preciosísimo, ¿a que es bonito? Bueno, os deseo que paséis un verano maravilloso. Muchísimos besos, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!